Buenos días, hermanos y hermanas, en Cristo Jesús y María Santísima. Buenos días en este jueves 5 de septiembre 2019. Lecturas para el día de hoy de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Capítulo primero del versículo 9 al 14. Por eso, tampoco nosotros hemos cesado de rezar por ustedes desde el día en que recibimos esas noticias. Y pedimos a Dios que alcancen el pleno conocimiento de su voluntad mediante dones de sabiduría y entendimiento espiritual que lleven una vida digna del Señor y de todo su agrado produciendo frutos en toda clase de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. Que se muestren fuertes en todo sentido fortalecidos por la gloria de Dios. que puedan sufrir y perseverar sin perder la alegría. y que den gracias al Padre que nos preparó para recibir nuestra parte en la herencia reservada a los santos en su reino de su reino de luz. Él nos arrancó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Él, en él, nos encontramos liberados y perdonados. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Al Salmo responsorial número 97 contestaremos El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Todos, el Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. El Señor dio a conocer su salvación Hizo ver a los paganos su justicia Se acordó de su amor y fidelidad En favor de la casa de Israel Todos, hasta los confines del mundo Han visto la salvación de nuestro Dios Todos, 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 el Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aclamen al Señor toda la tierra Estallen en gritos de alegría Todos, el Señor nos ha mostrado su amor y lealtad. Canten con la cítara al Señor Con la cítara al son de la salemonia Al son de la trompeta y del cuerno Aclamen el paso del Rey, el Señor Todos, el Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya, aleluya Síganme, dice el Señor Y yo los haré pescadores de hombres Aleluya, aleluya Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor Capítulo 5, versículos del 1 al 11 Cierto día la gente se agolpaba a su alrededor Para escuchar la palabra de Dios Y él estaba de pie a la orilla del lago de Gesenare En eso vio dos barcas amarradas al borde del lago Los pecadores habían bajado y lavaban las redes Subió a una de las barcas que era la de Simón Y le dijo Que se alejara un poco de la orilla Luego se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca Cuando terminó de hablar dijo a Simón Lleva la barca mar adentro y echen las regues para pescar Simón respondió Maestro Por más que lo hicimos durante toda la noche No pescamos nada Pero si tú lo dices Echaré las redes Así lo hicieron Y pescaron tal cantidad de peces Que las redes casi se rompían Entonces hicieron señal a sus asociados Que estaban en la otra barca Para que vinieran a ayudarles Vinieron y llenaron tanto las dos barcas Que por poco se hundían Al ver esto Simón Pedro Se arrodilló ante Jesús diciendo Señor Apártate de mí Que soy un hombre pecador Pues tanto él Como sus ayudantes Se habían quedado sin palabras Por la pesca que Alcan Acababan de hacer Lo mismo les pasaba a Santiago Y a Juan Hijos de Zebedeos Compañeros de Simón Jesús dijo a Simón No temas En adelante serás Pescador de hombres Enseguida llevaron sus barcas a tierra Lo dejaron todo Y siguieron a Jesús Palabra de Dios Gloria a ti Buenos días hermanos y hermanas En Cristo Jesús Y María Santísima En este hermosísimo jueves Jueves para ir A tomar un tiempo Y visitar al Santísimo Ustedes saben que En la forma De la Eucaristía Jesús se encuentra En el Sagrario Nuestro Dios Se encuentra En el Sagrario Y podemos ir A visitarlo Podemos ir A acompañarlo Mire Es algo Que usted No se va A arrepentir Y si lo hace Todos los días Llega un momento Que si no está O no va Se va a sentir Que le falta Algo En su vida Y así De esa misma Manera En el día de hoy Vemos Como es Que Pablo Le habla A los Colosenses Para que Vayan Creciendo Y enriqueciéndose De El Señor De La sabiduría De La alegría Mire Pero que todo esto Iba a estar Pero no De gratis Iba a haber Un sufrir Pero había Que perseverar Pero no Perder La alegría Como nos Menciona El texto Del día De hoy El Señor Nos ha Rescatado A nosotros De unas Tinieblas Que en ocasiones Vamos Viviéndolas Y nos Quedamos Tan Soberbios Y tan Metidos A nosotros Mismos Que no Escuchamos Nada De nadie Ni un Consejo Ni tan Siquiera Algo que nos Puede Ayudar A mejorar Como ser Humano Y mire Hacemos así A todo el mundo Háblale A mi mano Que no Necesito Escuchar Lo que tienes Para decirme Y es lo que Escuchamos En el día De hoy Como El Señor Nos dice Que todavía Sigamos Estamos rezando Los unos Por los otros En Colosenses Para llegar A ese Agrado Pero que esto No viene vacío Esto va a venir Con unos frutos Que vamos a obtener A través De la oración A través De recibir Esa Sabiduría Que proviene De el Señor El Señor El Señor Es el único Que nos puede Brindar Esa sabiduría A cualquiera Y mire Al que piense Todavía Hoy día Que es el más Tonto El Señor Lo puede Cambiar De un momento Para otro Y realmente Ser Ese instrumento De nuestro Señor Para así Mire Tener Ese Entendimiento Espiritual Como le decía Pablo A los Colosenses Pero también Le decía Que lleven Una vida Digna Del Señor Y de su Agrado No podían Estar Viviendo Con el Señor Y todavía Estar En las cosas Del pasado En el pecado Porque en realidad No los iba A llevar A ellos A ningún Conocimiento Alguna Cercanía Con el Señor Sino que se Iban a separar Por eso Nosotros tenemos Que guardarnos Para el Señor Es como Estamos hoy día Viviendo El día a día Y en realidad A veces No vemos Estos grandes Milagros Que pueden suceder Climatológicos Pueden suceder Tantas cosas Y a veces Nosotros estamos Esperando Algo Sobrenatural Levantarnos Levitar En el aire Como lo hicieron Muchos santos Y a veces Como no No llegamos A ese Nivel espiritual A veces Nosotros mismos Nos vamos Encerrando Y nos vamos Como que Perdiendo Esa fe Pero Pablo Le hablaba A los colosenses Para que no Perdieran Esa fe Algo que En la lectura Del día de hoy Vemos Como Pedro Escuchando Al señor Primero Es obediente Pues si tú Lo dices Vuelve nuevamente Sabiendo Imagínese Pedro O sea Simón Antes de Cambiarle el nombre A Pedro Disculpen Simón Siendo el pescador Eso es como decir Pues este Viene una persona Que está Acostumbrado A hacer Un tipo De trabajo Como decir Este Manejar Este Los buses Escolares Y le tenga que decir A él Ahora mismo Usted Va a ir A Ser De los que Va A manejar Un avión Y usted se va a quedar Como que Y como lo voy a manejar No tengo el conocimiento Para poder Hacer eso Y eso es lo que El Señor Nos dice A cada uno De nosotros Que hay que tener Esa confianza Como la confianza Que Simón Tuvo En Jesucristo Y así De tal manera Volvió Nuevamente Y de ahí Que Él En toda Pues como decir Si él conocía Que era el pescador Que se Que durante Día No se pescaba Porque el agua Tal vez estaba caliente Los pescados No salen Están a la parte Abajo del agua Y entonces Ver que este Carpintero Jesús O sea Es como decir Al chofer Del bus Vaya Ahora A manejar El avión O sea Son dos cosas Totalmente Diferentes Este carpintero Le dice Tira las redes Nuevamente Y vemos Y vemos Como es Que Pedro Al encontrarse Con ese Detalle De que El Señor Hace el Milagro En realidad Sucede Más Que simplemente Un milagro De sacar Todos los peces Que pudieron Echar en las barcas Que casi se estaban Hundiendo Sino Ese milagro De Encontrar Esa persona Que no era Pues como decir Digno De estar En la presencia Del Señor Y eso podemos ver En la vida De muchos santos Que encontramos Que a veces No son dignos Y eso Le causa Una humildad Y una sencillez A la persona Como la que mostró Pedro En el día de hoy Y en el día de hoy El Señor Lo invita Para que realmente Sea ese Pescador Pero pescador De hombres El Señor Está buscando Hoy día A ti Me está buscando A mí Para ir buscando En todo el Universo En todo el país En toda la nación En todo el mundo Entero Ir a pescar Pero ¿Pescar Para quién? Para el Señor Para la gloria De nuestro Señor Jesucristo Nos invita En el día de hoy Con estas lecturas A que no nos alejemos A que nos mantengamos En En la En el En el camino Directo De la gracia Que no Que vamos a obtener Frutos Que vamos a encontrar Esa espiritualidad Que vamos a tener Ese acercamiento Al Señor Pero sin desviarnos Y también Como nos habla En la lectura Del día de hoy Que el Señor Nos invita A que Realmente Seamos Esos pescadores Que necesitamos En este En estos días Usted puede ser Un pescador En su hogar Con su Con su familia Con sus dos hijos Con sus nietos Puede ser Usted La persona Que pueda Empezar A llevar Esa palabra Del Señor Para que Para que la conozcan Pero no es algo Que la estamos conociendo Y estamos diciendo Ay Pero ¿Qué está hablando Ese muchacho? Eh No sé Pero mire No El Señor Nos está haciendo Bien claro El Señor Hoy día Vino a buscar Y te está buscando A ti Me está buscando A mí Para que realmente Difundamos El Evangelio Para que realmente Lleguemos Porque en realidad Hay algo tan hermoso Que nos está esperando A cada uno De nosotros Que realmente Tenemos que Trabajar Como lo hizo Pedro Nuevamente Confiar Estar en el Señor Y tener Esa fe En el Señor Y es lo que hoy día A veces se nos va Perdiendo Entre tantas Responsabilidades Que tenemos Día a día Bueno hermanos Y hermanas En Cristo Jesús Y María Santísima Si no te has suscrito Al canal Te invito A que te suscribas Al canal Que compartas Estas lecturas Del Evangelio Y podamos Así llegar A otros hogares Para que así Podamos tener Esa cercanía A través de la palabra Del Señor Les habla Desde aquí Desde Nueva York Su hermano Apóstol Del movimiento Sacerdotal Mariano Efraín Rodríguez Ortiz Si nos da la caridad Trabal Trátela Con un me gusta Al video Y también Compartir 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 Este video Con todas Sus amistades Para seguir Rescatando Para seguir Pescando Almas Para el Señor Que Dios nos bendiga Hoy siempre Amén Amén